Buenas tardes queridos alumnos de COVA04 He hecho este video para presentar un ejemplo de la suma de vectores utilizando la descomposición vectorial. Nos presentan este problema en el cual tenemos cuatro vectores y vamos a descomponer uno a uno los componentes X y Y. De esta manera voy a colocar los componentes X de todos los vectores en esta columna y todos los componentes Y de todos en esta columna para después sumarlos. Comencemos con F1 F1 tiene una magnitud de 40 metros y un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Por lo tanto su componente en X si yo lo proyecto va a quedar hacia el lado positivo y por lo tanto va a ser igual a 40 por el coseno de 45 grados Y en Y va a quedar 40 por el seno de 45 grados Es importante señalarles a ustedes que en el caso particular del ángulo de 45 grados como parte de la mitad el cuadrante el cuadrante va a tener el mismo valor tanto en las X como en las Y y en el momento lo que tenemos si usamos una calculadora científica como la que tengo aquí y hacemos 40 coseno de 45 igual nos dice que son igual a 28 28 veintiocho cuarenta y dos y 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 son positivas ahora vayamos con el vector f 2 f sub 2 tiene una miniatura de 35 y hace un ángulo con respecto a la horizontal de 60 ok solamente que ahora hay que tener cuidado porque cuando yo lo proyecto en X resulta que si es positivo entonces me va a quedar 35 por el coseno de 60 de 60 grados como yo sé que el coseno de 60 grados es igual a un medio la mitad de 35 es 17 punto 5 ok si gustan lo pueden hacer también que es 35 por el coseno de 60 y checar exactamente lo que les dije bueno ok ahora vámonos con las 10 pero resulta que F2 si yo lo proyecto va a quedar exactamente sobre el eje Y pero hacia el lado de los negativos por lo tanto voy a decir que es menos negativo por el seno de 60 y eso ¿cuánto me va a dar? menos 35 por el seno de 60 es igual a menos negativo 30 punto 31 0 8 con 4 decimales significativos me gusta trabajar ok para F3 y F4 ya son un poquito más más sensibles de calcular por la razón de que están exactamente sobre uno de los ejes por ejemplo en el caso de F3 que está exactamente sobre el eje de las Y por lo tanto no tiene componente en X su componente en X es 0 pero su componente en Y es hacia el sur hacia el lado negativo de las Y por lo tanto es menos 40 y finalmente el vector F4 en X si está trabajando y en esta dirección en la dirección negativa de las X entonces es igual a menos 30 y en Y por estar exactamente adaptando sobre el eje X no tiene componente y vale 0 posteriormente tenemos que sumar tanto X como Y podemos utilizar una calculadora científica entonces tenemos que es 28.2842 más 17.5 más 0 más menos 30 porque es negativo nos va a quedar nos va a quedar el resultado total es 15 punto setenta y ocho cuarenta y dos y del lado de las diez tenemos que es 28.2842 menos menos 30.3108 menos cuarenta y uno cero ocho pues que menos cuarenta y dos dos punto cero dos seis seis utilizando cuatro dígitos significativos ok ok bien una vez que ya hemos nosotros obtenido las sumatorias de fuerzas en X o tres fuerzas en Y el siguiente paso para encontrar la magnitud es muy sencillo solamente hay que encontrarla utilizando el tenero de pitágoras de esta forma sumatoria de fuerzas en X de base al cuadrado más sumatoria de 10 y es laza al cuadrado raíz cuadrada y eso nos va a dar un valor de 44 punto 89.8923 para la magnitud el ángulo utilizamos la fórmula de la gente inversa de sumatoria de fuerzas en X lo cual nos va a dar un valor de menos 69.4147 les recuerdo a todos que significa que el ángulo sea negativo significa que los ángulos generalmente se miden en sentido ángulo antehorario eso es el sentido positivo pero si me están diciendo que es negativo 69.47 quiere decir que estoy aquí y me voy a mover así es que la vaca ahora también puedo expresar este ángulo de forma positiva como bueno pues este día 360 grados que es el total de toda la vuelta menos 269.4147 que obtuve y me va a dar un valor de 290.58 ok y entonces esa es la forma como calcular los problemas por de suma de vectores cuando tenemos más de dos vectores porque cuando tengo dos vectores entonces puedo usar el método de descomposición vectorial también llamado el método del polígono de forma gráfica ok bueno pues eso va a ser todo por ahí muchachos muchas gracias por haber visto este vídeo gracias 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 gracias